Me encanta que se distan señores Y tanquiten a la vez Como turista, mira Hola chicos Día 16 de la Naviblockdad Estamos con la celebrada Dio la celebrada Hola El amor se cambió de folio De hecho se me venció el carnet y este como ilegal Se me vencía El último carnet que saqué fue a los 22 Y se venció hoy Hoy es mi cumpleaños Yo cuando cumplí 30 Me deprimí pero brígido Así como acostado en la cama Casi llorando, en serio, no miento Pero la kid está así fascinada ¿Cierto? Porque lo va a explicar En un minuto, mira Me encanta estar de cumpleaños It's my party, eso me tienes que poner ahora It's my party It's my party It's my party It's my party ¿Solamente por eso? No, pero si es 30 Uno, porque amo los cumpleaños Es una fecha de la raja que me encanta celebrar siempre Como que nunca no he celebrado un cumpleaños Lo otro Me pasa que pensé Que me iba a ver muchísimo más señoras Y aunque no te veas como una señora Lo soy Si me encanta ver eso, es otro tema Y el tercero es que a mi me gustan como están mis 30 Me gustan mis pegas Me siento súper realizada como persona Entonces Como un kid Como un kid Por eso estoy tranquila y feliz Y con esa explicación se terminó el vlog porque ¿Hable Galet? Ya habla Galet Ya hablo corto ¿Cuál? Bueno, ahora vamos a la casa de los papis de la Montse Que ella Que ella no le dice papis Le dice papás Tengo otra relación la que tengo yo con mis cumpleaños Pero creo que ya está Está cambiando Ay, qué bonita la luz Ayer Nos pasamos súper bien en la casa de los papis de la Montse No, la Montse hizo un pan de huevos con mayo pero están... No dejo de admirar la posición de la Montse frente a cumplir 30 años Porque para mí cumplir 30 años no fue para nada divertido Pero miro para atrás y no tenía por qué haber sido no divertido Podría haber sido la manso fiesta De hecho no fue Y lo atribuyo más que nada A que la Montse desde mucho tiempo atrás tenía claro qué quería hacer a los 30 En cambio yo había dejado que las cosas pasaran Como que hice más lo que se suponía que tenía que hacer Más que lo que en verdad quería hacer Ok, lo que quiero hacerlo es hacer después Empezáis a patearnos Y cuando empezáis a cachar que el tiempo no se detiene Te entra la voz y la ansiedad y se te está acabando el tiempo En cambio, cuando así es que las cosas pasen El tiempo es irrelevante No es hoy, será mañana o será otro día Pero lo vas a hacer Es una tranquilidad que es envidiable Este fue el día 16 del Nargiblockdad Y nos pongo miras Y nos pongo miras Te va a ver O sea, ábrelo cuando quieras Pero por qué no lo vas a usar Porque no lo puedo usar y me dan ganas de usarlo Dice Kudai ¿Cuándo lo empe... Ya, lo voy a abrir Nooo